Jeremías 33. De nuevo fue dirigida la palabra de Yahvé a Jeremías, que estaba aún detenido en el patio de la guardia, en estos términos. Así dice Yahvé, hacedor de la tierra, que la formó para hacerla subsistir, Yahvé es su nombre. Llámame y te responderé y mostraré cosas grandes, inaccesibles, que desconocías. Porque así dice Yahvé, el Dios de Israel, tocante a las casas de esta ciudad y a las de los reyes de Judá que han sido derruidas. Junto a los terraplenes y a la espada, se traba combate con los caldeos para llenar la ciudad de cadáveres humanos, a los que heríen mi ira y mi furor, y por cuya malicia oculté mi rostro de esta ciudad. He aquí que yo les aporto su alivio y su medicina. Los curaré y les descubriré una corona de paz y seguridad. Haré tornar a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los reedificaré como en el pasado. Y los purificaré de toda culpa que cometieron contra mí, y perdonaré todas las culpas que cometieron contra mí, y con que me fueron rebeldes. Jerusalén será para mí un nombre evocador de alegría, será presionato para todas las naciones de la tierra, que oyeran todo el bien que voy a hacerle, y se asustarán y estremecerán de tanta bondad y de tanta paz como voy a concederle. Así dice Yahvé, «Aún se oirá en este lugar, del que vosotros decís que está abandonado, sin personas ni ganados, en todas las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén desoladas, sin personas ni habitantes ni ganados, voz de gozo y de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de cuantos traigan sacrificios de alabanza a la casa de Yahvé diciendo, «Alaba a Yahvé Sebaot, porque es bueno Yahvé, porque es eterno su amor, pues haré tomar a los cautivos del país, y volverán a ser como antes», dice Yahvé. Así dice Yahvé Sebaot, «Aún habrá en este lugar abandonado de hombres y ganados y en todas sus ciudades, dehesa de pastores que hagan acostarse a las ovejas, en las ciudades de la montaña, y en las de la tierra baja, en las del Negev y en la tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá, volverán a pasar ovejas ante la mano del que las cuente», dice Yahvé. «Mirad qué días vienen, oráculo de Yahvé, en que confirmaré la buena palabra que dije a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella sazón haré brotar para David un germen justo, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén vivirá en seguro. Y así se la llamará, Yahvé, justicia nuestra pues así dice Yahvé. No le faltará a David quien se siente en el trono de la casa de Israel. Y a los sacerdotes levíticos no les faltará quien en presencia mía eleve holocaustos y queme incienso de oblación y haga sacrificio cada día». Fue dirigida la palabra de Yahvé a Jeremías como sigue. «Así dice Yahvé, si llegaréis a romper mi alianza con el día y con la noche, de suerte que no sea de día o de noche a su debido tiempo, entonces también mi alianza romperíais con mi siervo David, de suerte que le falte un hijo que reine sobre su trono y con los levitas sacerdotes, mis servidores. Así como es incontable el ejército de los cielos, e incalculable la arena de la mar, así multiplicaré el linaje de mi siervo David y de los levitas que me sirven». Fue dirigida la palabra de Yahvé a Jeremías como sigue. «¿No has visto qué ha dicho este pueblo? Los dos linajes que había elegido Yahvé, los ha rechazado, y a mi pueblo menosprecian, como que ni lo tienen por nación. Pues bien, dice Yahvé, si no he creado el día y la noche, ni las leyes de los cielos y la tierra he puesto, en ese caso también rechazaré el linaje de Jacob y de mi siervo David, para no escoger más de su linaje a quienes imperen sobre el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, cuando yo haga tornar a sus cautivos y les tenga misericordia». «¡Suscríbete al 맞아!» «¡Suscríbete al entscheid dulu!» Gracias.